La Hinchada TV Conversamos con el Toto, ¿cómo está Toto? Buenas tardes, ¿nos estás escuchando? Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien Contanos Toto, ¿dónde estás? Estoy en Coquimbo Estás en Coquimbo, digamos que estamos en contacto con Manuel Toto Fernández Manuel Toto Fernández, ¿no es cierto? Que está por allá en Coquimbo Cuéntanos Manuel Toto, ¿alguna novedad? No, por el momento nada Yo hasta dos horas Hace dos horas atrás estaba entrenando con el plantel de Coquimbo No sabía nada, solo he visto rumores por redes sociales Y nada, pero no he recibido llamados de nadie Y nada hasta el momento Perfecto, ahora Se nos decía de que hoy Probable, posiblemente Te estaría haciendo los exámenes Ordenados por los Higgins de Rancagua ¿Qué hay de eso? De nada, como te dije recién Mirá, yo estuve entrenando con el plantel Ahora llegué Ahora almorcé Ahora estaba acostado porque Entrenamos ahora a la tarde Pero no he tenido llamado Ni nada de nadie hasta el momento Pero eso de O'Higgins ¿Tú lo habías sentido? ¿Lo habías escuchado? Sí, lo vi por Twitter Por Twitter lo vi, pero Como te digo, a mí no me ha llegado llamado Ni nada De nadie Ni de parte de O'Higgins Ni de parte de Coquimbo No me he reunido con nadie tampoco He visto a los dirigentes y eso Pero no me han hablado nada Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo te va Ricardo? ¿Cómo te hablo? Un gusto Hola, buenas tardes Ricardo, ¿cómo te va? ¿Qué tal Manuel? Oye, en todo caso Para cualquier jugador Que esté meditando en el fútbol clínico Obviamente Si su nombre suena en algún club Sea por lo que sea Sin duda que también Es un orgullo que El trabajo que uno ha realizado También sea tomado en cuenta por otros ¿O no? Sí, exacto Uno trabaja siempre para eso Así que Bueno, como dicen ustedes Y lo he visto en redes sociales Que se esté hablando de mí Y de poder tener una oportunidad De llegar a un club Me parece tan importante Sería espectacular Pero como te digo No puedo decir nada Porque a mí ni siquiera me han llamado Ni siquiera se me ha dicho nada Hasta el momento No he tenido comunicación ninguna con nadie Manuel, te va a hablar Fred Galloso ¿Cómo estás? Bueno, descontarle a la gente Manuel Fernández Defensa Central Uruguayo Militante Ya jugó en Coquimbo Unido Estamos hablando con él Ha sonado Ha sonado mucho acá en O'Higgins Mucho, mucho En redes sociales Acá en Rancagua Y también Ojo En los periódicos O más que nada La prensa Santiago Que alguna vez tiene una resonancia Fuertísima Me imagino que tú Buscas horizontes En donde puedas desarrollar tu fútbol Pregunta ¿Qué edad tienes? 27 27 años Perfecto ¿En qué clubes militaste en Uruguay? En Uruguay En Racing Club de Montevideo Hice tablas inferiores en Cerro Tuve un paso por Peñarol Pero Donde jugué La mayoría de los partidos en primera Fue en Racing Ah, buena, buena Ni un contacto Nada O sí Cierto acercamiento Yo sé que a lo mejor es difícil Para ti Pero No, no, no Mirá que te estoy siendo sincero Y de verdad Te lo digo Que no Hasta el momento No he tenido llamado Ni nada Y no he tenido contacto con nadie Es más Yo hoy estuve con Con gente del club De Coquimbo Digo que van siempre A los entrenamientos Y eso Pero no No se me ha comunicado nada Ni me han dicho nada Ni que pueda una posibilidad Ni nada Yo lo único que me enteré Fue por redes sociales Nada más